Bueno, Walter, ¿cómo está la pesca? Mostrala bien a lo largo, Walter. Está bastante feo, ¿cierto? A ver... Pero bueno, por lo menos... Lina brotera, arriba de un kilito y moneda esa, ¿eh? A ver... Mostrame el otro pescado, Walter. ¿Se ve algo? A ver... ¿No? ¿Sí? ¿Cómo va la pesca? ¿No? ¿Qué sacaste, Noci? ¿Cortaste el pescinto? A ver, Noci? A ver... ¡Epa, epa! Mostrame la bien a lo largo, Walter. ¡Era que corvina, papá! Bueno, pero está raleado, está complicado. Sacate la brotera ahora, si querés, Walter. Allá está. Allá está nuestro amigo Sergio. Sergio. ¿Que lo perdí? ¿A dónde está? Allá. Allá, Sergio Wu. Bueno, está, como ven, está movido. ¿Qué pasó, Viste? Constante movido. La verdad que somos unos enfermos, Wallis, de la pesca, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, no, 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 no. Pero bueno, no, 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 no. Pero bueno, se está levantando un poquito más de viento, parece, ¿no? Bueno, bueno, no, no, no. Bueno, estamos acá, terminamos al final del Sunriver. Un poco pique, mar bastante feo. Así que bueno, vamos a probar un poco más. Y de con pico un poco vamos a tener que salir porque no vale la pena. Andamos descomponiéndose por unos peces. Bueno, seguimos, vamos a seguir pescando un rato más. A ver, ¿eh? No, sí, primera plana. No, sí, la otra pieza, la otra. Bueno.